Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la guerra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé Después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuantas noches pasará desesperando Y a la hora del ofragio Hora de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la cigarra Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Igual que el sobreviviente Que vuelve a nadie Cántalo al sol Cántalo al sol Hola Señor Canta como el Señor No lo canto Yo canto Yo canto Yo canto Te amo Tantas veces te mataron A ti sin embargo estoy aquí ¡Bravo!